Presumía la comunidad que el paciente de 29 años no había recibido atención oportuna en el centro asistencial. El Hospital Regional del Magdalena Medio se pronunció e indicó el paso a paso realizado con el paciente. El paciente se ingresa para darle una atención humana, el paciente se limpia, se enjuaga, se le cambia su pañal, porque lo tenía en muy mal estado, ya que él se lo quitó en el momento en que nosotros lo egresamos, pues el egreso. Lo ingresamos y pues ya está aquí esperando a que sea trasladado a la Fundación Bendición de Dios, que es contratada por la Alcaldía Distrital, para que ya reciba como tal una atención integral ante su necesidad. El hombre llegó desde el pasado 7 de octubre. Los galenos aseguran con un comportamiento agresivo, el cual fue rechazado. Al parecer indican que la úlcera diagnosticada sería la causal de dicho comportamiento. El paciente ha mostrado unos comportamientos muy renuentes, con poco adaptativos hacia el personal asistencial de la institución. El día de hoy se le solicita al paciente de que ya se tuvo 7 días dentro de la institución y que debería egresar, teniendo en cuenta que el Hospital Regional, hacer una institución pública y que le rinda atención al Magdalena Medio, tiene un alto flujo de pacientes en nuestra urgencia. Y necesitábamos la cama para unos pacientes que realmente ameritan la urgencialización, ya que ese paciente no lo ameritaba ya por su egreso el día 8 de octubre. El sujeto fue identificado como habitante de calle, lo que permitió recibir atención institucional por parte de la alcaldía distrital. Él recibe su total atención de la parte asistencial, la parte de enfermería y la parte de trabajo social. Esos reportes se han realizado en diferentes ocasiones a la Secretaría de Salud Distrital, a la Personería Barranca Bermeja, a Comisaría de Familia, de donde es su familia, que es en San Vicente de Chupurí y aquí en Barranca Bermeja. La entidad pública en salud manifiesta que a diario promueven el respeto y la solidaridad en la atención de los pacientes, independientemente de su condición social y económica.